Están viendo la premiación Campeones 2009 por Mundo Tuerca Enrique Pérez, Auto 2009, señorita Nancy Díaz por favor La revista que todos esperamos, todas las quincenas para ver su trabajo Realmente una presentación muy grande Felicitaciones, muchos años para mi éxito Que nos vemos en el fin viejo Álvaro de 2010 Bueno a mi realmente me sorprendió ser premiado Le agradezco desde acá a Nancy por su esfuerzo Sé que es muy trabajadora y le va a ir muy bien en el 2010 Y la felicito nuevamente por esta gran premiación Que estamos toda la familia automovilista